¡Atención! Lo que estáis viendo es el Messi de la suerte, ya lo has visto, no hay marcha atrás. Por lo tanto, si dejas un me gusta en este vídeo y te suscribes al canal, te tocará un camino ante tus primeros sobres. ¡Yo voy a probar suerte! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo os voy a enseñar qué recompensas tenéis que elegir en Division Rivals. En este caso estamos en Division 5. No sé en vuestras divisiones, en vuestras cuentas, en qué divisiones estáis, pero supongo que son parecidas a más divisiones, mejores recompensas. El funcionamiento es muy simple. Cuanto más alto estés en divisiones, cuanto más tiempo juegues, más partidos ganes, más divisiones ganas. Y cuanto más partidos ganes también, te dan más puntos FUT Champions, que los puntos FUT Champions son muy útiles, ya que con esos puntos FUT Champions es la nueva forma de clasificarte a FUT Champions automáticamente. Así que jugar Division Rivals porque esta madrugada se viene directo. Si queréis un directo abriendo recompensas de Division Rivals, que tengo en dos cuentas, dejar un me gusta en este vídeo y quedaos suscritos al canal para no perderos ese directo. Supongo que lo haré, no sé, aquí ahora también abriré algunos FIFA Points o algunos SBCs preparados. Así que abriré bastantes sobres en directo. Si queréis ver ese directo, ya sabéis, dejar un me gusta chicos, suscribiros y estar atentos con la campanita porque se viene. También en el canal de Telegram avisaremos, donde estamos avisando muchos tradeos, muchas cosas diarias, que lo tenéis en la descripción en el canal de Telegram, que ya vamos a ser 2.000 personas. Muchísimas gracias chicos. Vamos a por esas 5.000 personas en octubre. Bien, empezamos el vídeo y estamos aquí en una cuenta que tengo compartida con Varo, que jugamos Division Rivals. Bien, antes de empezar lo de Division Rivals quería deciros una cosa. Tenéis que haceros una plantilla chetada. ¿Por qué chetada? Porque con una plantilla barata de estas que no sirven para jugar como tipo Brontes o la que os dan al principio, no podéis competir porque es muy difícil ganar partidos ahí. Es muy difícil, hacerme caso que es muy difícil. Tienes que hacer una plantilla como de este estilo. Sé que es muy cara, sí, la verdad es que es bastante cara. Hay jugadores que valen pues 10.000 monedas, 20.000, cuando me voy a dar 30.000 diréis, pues no tengo tantas monedas. Pues para tener esta plantilla lo que tienes que hacer es seguir los consejos del canal. Tienes que unirte también al canal de Telegram donde estamos dando un montón de consejos. Y con eso, en un par o tres días, tendrás una plantilla de este estilo. No es tan difícil conseguir monedas, chicos. No es tan difícil. Este año es el año más fácil para conseguir monedas. Y nosotros os vamos a dar todos los trucos necesarios para conseguir estas monedas. En dos días ya tenemos esta plantilla. De hecho, tengo dos plantillas. Otra en otra cuenta que tengo ahí algún que otro if y tal. Luego os lo enseñaré en mi directo, no os preocupéis. Pero bueno, para que veáis que para competir en Squad Battles Division Rivals necesitáis una buena plantilla porque es muy difícil competir con plantilla más... Así que no sean tan chetaos. Fijaos las recompensas. Esto es muy importante. Bien, empezamos de menor a mayor. Clasificación 5. Aquí todos los que juguéis vais a tener estas recompensas. Dos sobres de oro, Jumbo Premium, Intransferida. Así que si no jugáis, si no tenéis tiempo, una semana no podéis jugar ni un partido. Ahí. Pero chicos, jugar un partido porque os dan 240 puntos. O sea, por perder incluso os dan puntos. Así que por favor, jugar partidos porque es muy fácil. Ahí como veis la división es... Mi casa da 2.400 puntos de habilidad. Yo tengo 1.500. 1.600 es División 4. Así que supongo que para la siguiente División Rivals estaremos en División 4 o División 3. Pero vaya, es también bastante difícil ascender. Pero como veis, cuanto más divisiones, más puntos Full Champions. En mi caso, División 5 lo multiplican por muy poco. Pero en División 3, División 2 dan muchísimos puntos. Por 6 multiplican los puntos Full Champions. En División 1 por 25. En División 1 juegas 2 o 3 partidos y ya podría decirse que estás clasificado. Ahora vamos a mirar las recompensas. Que es lo más importante que os quería enseñar sobre las recompensas, chicos. Pero como veis, eso. Entonces, hablando de las recompensas, tenemos las de bronce. Tenemos también las de plata. Clasificación 4 que nos dan. 1 sobre oro Jumbo Premium y 2 sobres de oro. Dan moneditas, está muy bien, pero no es lo que queremos. Aquí esto es importante. Aquí nos dan 2 sobres Jumbo Premium, 1 megasobre. Y 2 megasobres o 4 sobres oro Jumbo Premium. Lo bueno es que te dan el doble, pero intransferible. Pero si necesitas jugadores y no monedas, de verdad, coger los sobres intransferibles. Da igual, los transferidores están muy bien y puedes vender las cosas. Pero es muy difícil que toquen cosas en sobres de oro Jumbo Premium, megasobres. Así que si estáis en División 3, os recomiendo coger los sobres para tener mejores jugadores en las siguientes División Rivals. O poder también jugar Squad Battles. Así que os recomiendo coger los sobres intransferibles si tenéis pocos jugadores buenos. Si estáis buscando iconos y conseguir jugadores tochos, monedas, o necesitáis monedas, os recomiendo la opción de las monedas. Pero muy importante, si no tenéis jugadores apenas y estáis en clasificación 3, coger la recompensa intransferible. Eso es muy, muy importante porque son 2 sobres de 35.000 y 4 de 15.000. Aquí, ojito, lo que tenemos, 2 megasobres y 2 sobres de 50.000 intransferibles. Luego tenemos la opción de las 40.000 monedas, pero fijaos, son 2 sobres de 35.000 y 2 sobres de 50.000 intransferibles. Aquí puede tocarte un caminante, es bastante fácil que te toque un caminante. Son sobres bastante buenos, no son sobres de 7.500, no son sobres de 15.000. Son sobres bastante buenos, así que si necesitas jugadores, lo mismo de siempre. Cógetelo sobre 50.000 porque en estos sobres también te puede tocar un icono, un if, un montón de cosas. Tener en cuenta que hay muchas cartas chetadas, el mercado está muy alto y te puede tocar jugadores que valen muchas monedas en esos sobres. Tenéis doble oportunidad que os toque. Aquí también tenemos un sobre de 50.000 y un megasobre. Es un sobre de 50.000 y un megasobre. Luego tenemos aquí 2 sobres de 15.000 y un sobre de 50.000. Eso si llegas a la clasificación, uno está muy bien. Pero luego también tenemos la opción de monedas, que son 58.000 monedas. No recomiendo gastar las monedas en fooddrafts porque es muy difícil ahora con esta jugabilidad jugar fooddrafts. Pero también tenemos la opción de 4 sobres de 15.000 y 2 sobres de 50.000. Ojito a esa recompensa. O sea, las recompensas más tochas. Sobre de jugadores únicos. Son 2 sobres de 50.000, que eso ya hace 100.000 monedas. Y 4 sobres de 15.000. Luego también tenemos aquí 2 sobres de jugadores únicos. Parece que en la clasificación 2 está mucho mejor, ¿no? Porque te dan 2 megasobres y 2 sobres de 50.000. No sé, está un poquito mejor la clasificación 2. Pero bueno, lo dicho chicos. La mejor recompensa. Si necesitáis jugadores que sean buenos para seguir jugando, aunque sean intransferibles. Porque todo es caro. Cogeros los sobres intransferibles. Porque son sobres bastante buenos y os pueden tocar. A lo mejor tenéis una sorpresa y os toca un icono. Si conseguís monedas, podéis hacer la opción de jugar un fooddraft. Pero si sois buenos, si llegáis a la final, si no llegáis a la final, no os habéis acostumbrado a jugar, no cojáis fooddrafts con las monedas. Si tenéis monedas, invertirlas porque en nuestro canal de Telegram vamos a invertir muchísimo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Es el plan, tío. Venga con Nico. Jugando en la play, tú lo ves en PC. Desde que empecé las mejores plantillas en SBC. Mejor será que reces y no toca lo que mola. No es mala suerte, es el factor consola. Que me recompensen los de Food Champions. Y que compensen el suspense de los sobres rancios. Dar caminantes no les corre prisa. Será por cansancio. Que no hay monedas, se viene el desahucio. En esta canción me la estoy sacando. No es en directo porque Nico lo está monopolizando. Suscríbete ante lo malo. No recibas mordiscos del pico del gallo malvado. En esta canción me la estoy sacando. No es en directo porque Nico lo está monopolizando. Suscríbete ante lo malo. No recibas mordiscos del pico del gallo malvado.